No hay imágenes ni palabras suficientes que puedan describir la belleza de nuestra tierra. El Cusco Mágico es una ciudad que además de todo el patrimonio cultural que le rodea, está principalmente su diversidad cultural. Alberga ocho culturas, siete de ellas son amazónicas y una es andina. Cohabitan los quechuas, los machiguengas, los axánicas, los huachiperi, los caquinte, los yine, los aragut y los nanti. Desde la promulgación de la ley de la política nacional por la transversalización del enfoque y desde la propia creación del Ministerio de Cultura, el de la valoración de la diversidad cultural, pensamos más bien que la diversidad cultural es un problema cuando recientemente a nivel mundial se está reconociendo que es una potencialidad importante, ¿no? Así como hay una diversidad biológica, hay una diversidad cultural y en ambos casos esa es una potencialidad. La Subdirección de Interculturalidad de nuestra institución realizó actividades en torno a la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística del 21 al 27 de mayo. Sí, el trabajo de la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección de Cultura de Cusco es bastante intenso en el marco de sus competencias, evidentemente, pero en esta última semana nos ha congregado dos fechas resaltantes. En primer lugar, el día 21 de mayo, el Día de la Diversidad, el Diálogo por el Desarrollo, y el 27 de mayo, el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Entre sus objetivos es posicionar no solamente las lenguas originarias del Perú, sino también las lenguas originarias del Cusco en especial. Desde el año 2014, en nuestro país se celebra en mayo la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística, una fecha dedicada a destacar y difundir la riqueza de nuestra diversidad cultural y fortalecer el camino para lograr la anhelada ciudadanía intercultural, donde lo más importante es el respeto hacia los derechos de los demás. Hagamos siempre un esfuerzo por reconocernos, reconocer al otro es reconocernos a nosotros mismos, porque a veces el negar al hermano, el negar al otro diferente, en realidad es negar una parte de nosotros mismos, o sea, todos tenemos mezcla, tenemos orígenes diversos, y a veces negamos nuestro pasado hispano, en algunos casos a veces nuestro pasado incaico, etc., y eso hace que vivamos una suerte de dualidad, que no nos permite coherencia en nuestro propio pensamiento de actuar. Entonces, el reconocer al otro también significa enriquecernos de sus culturas. Esta intensa semana se inició con el conversatorio La Urgencia por Decir Nosotros, Diversidad y Racismo, evocando el trabajo de uno de los pensadores peruanos más prolijos que dedicaron su vida y obras para entender el Perú y su diversidad cultural. Sí, el conversatorio se realizó el 21 de mayo y fue en homenaje a Gonzalo Porto Carrero. Era la urgencia, por decir nosotros, un nosotros colectivo, y al mismo tiempo las dificultades que tenemos como país. Gonzalo Porto Carrero fue el doctor en sociología, en pensador, pero sobre todo un investigador, un investigador acucioso, sobre estos temas de autorreconocimiento, de poder entendernos como nación. En el caso de Víctor Vich, Víctor Vich es docente también de la Universidad Católica y ha publicado algunos libros que han coeditado con Gonzalo Porto Carrero y ambos son promotores de estos temas, ambos son promotores de la investigación, han trabajado muy de cerca con grupos de estudio, uno de estos grupos de estudio, por ejemplo, fue el de los zorros. Gonzalo partía de la idea de que el Perú todavía era un país que no había descolonizado su imaginario, es decir, que era un país que estaba cargado de una herencia colonial y de los fantasmas de que la herencia colonial, de los fantasmas de la herencia colonial que persistía, que pervivían en el presente. Uno de esos fantasmas es la jerarquización, uno de esos fantasmas es la imposibilidad de tratarnos como iguales, uno de esos fantasmas es el goce de ejercer poder, ¿no es cierto?, unos frente a otros. Uno de esos fantasmas es la desigualdad, la legitimación de la desigualdad en la sociedad urbana. Gonzalo Porto Carrero, en principio para el país significa una persona que apostó por pensar el país, ¿no? Y pensar el país significó para él intentar radiografiarlo, intentar observar cuáles eran sus conflictos, sus antagonismos irresueltos, cuáles eran los problemas que el país tenía y que el país tiene y que impiden una verdadera democratización social, ¿no? Entonces, Gonzalo ha sido una de las personas que ha pensado con mayor fuerza el autoritarismo en el Perú, es una de las personas que ha pensado con mayor profundidad el racismo, es una de las personas que ha pensado cuáles son los cambios en la cultura peruana, cuáles son las resistencias, las herencias coloniales de la cultura peruana, ciertos patrones culturales y construir una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria. Gonzalo pensaba que esta obsesión por la jerarquización, esta obsesión por legitimar la desigualdad, era como una especie de síntoma para interpretar cuál era la dinámica del racismo libre, cuál era la dinámica, es decir, cómo funcionaba el racismo libre. Y él lo explicó, creo yo, a partir de tres metáforas. Como dijo Eliana, Gonzalo era, digamos, muy creativo, ¿no? Era una persona que, claro, venía de las ciencias sociales duras, ¿no? Pero que al mismo tiempo tenía una sensibilidad artística muy sofisticada y que siempre estaba, pues, leyendo literatura y pensando el arte, y es a partir de las imágenes artísticas que él construía categorías sociológicas. Entonces, son tres las metáforas a partir de las cuales Gonzalo Porto Carrero intentó explicar la dinámica del racismo en el país. La primera es la metáfora del fundamento invisible, la segunda es la metáfora del fantasma del patrón, y la tercera es la metáfora de la utopía del blanqueamiento. Sí, claro. Bueno, pues, el Perú siempre se ha dicho, y lo constatamos día a día, que el Perú es un país de muchas culturas, que el Perú es un país de culturas heterogéneas, que la riqueza del Perú está en su cultura, pero, sin embargo, las culturas en el Perú todavía siguen jerarquizadas, todavía siguen discriminadas, ¿no? Las personas que nacen en las comunidades indígenas no tienen igualdad de oportunidades y igualdad de derechos que los que nacen en las capitales de los departamentos son los que nacen en Lima, y, por lo tanto, ese discurso celebratorio de la igualdad tiene algo hipócrita. La igualdad, ese discurso celebratorio de la desigualdad tiene todavía mucho por delante que construir. No hay celebración de la diversidad si no hay una lucha por la igualdad. La diversidad solo puede celebrarse si la diversidad se encuentra en igualdad de condiciones. Y son esas igualdad y condiciones las que tenemos que construir desde el Estado, desde la sociedad civil, desde el mundo del mercado, desde todos los frentes. El caso de Eliana Llosa, ella fue correctora de estilo de muchos de sus libros, de los libros de Gonzalo, aparte de ser amiga personal, y ella estuvo informándonos un poco de los ejes centrales del pensamiento de Gonzalo Porto Carrero, en torno al tema del racismo, discriminación, en torno, por ejemplo, a estos fantasmas que recorren nuestra historia, desde la época de la colonia, la hacienda, hasta la actualidad del fantasma, por ejemplo, del patrón, que todos quieren, cuando tienen acceso a un determinado poder, ejercen este rol de patronazgo, y que lo vemos en ese tema de corrupción, por ejemplo, que está presente esa mentalidad patronal. En realidad no es que yo sea una estudiosa de Gonzalo Porto Carrero, pero yo lo conozco, lo conocí por casi 40 años, en realidad tuve la suerte cuando yo fui a estudiar en Lima, que fue mi profesor, él acababa de llegar, de terminar su doctorado en Inglaterra, y él se inició haciendo estudios sobre política económica, análisis político, y en esos años 80, el estudio de la cultura era considerado todavía como casi folclor, más que estudio, y él fue uno de los que empezó a escudriñar en la cultura peruana para entender nuestros problemas como país. El libro de la urgencia, por decir nosotros, yo creo que esa es la preocupación de Gonzalo desde un inicio, y yo creo que el contexto ha cambiado, y en su obra ha cambiado, o sea, muestra en qué se han dado estos cambios, pero todavía no terminamos de ser un nosotros, este nosotros, que no significa ser todos homogéneos, todos iguales, compartiendo la misma cultura, las mismas ideas, pero sí en donde todos seamos iguales en el sentido legal, en el sentido de la vida diaria, donde todos nos consideremos unos a otros en un mismo nivel, yo creo que Gonzalo aportó a entender cuáles son los problemas de esta falta de colectividad en el Perú, entonces yo rescataría mucho de Gonzalo esa proclividad a ver a la gente a su alrededor, a no cerrarse a él con sus estudios, sino a trabajar conjuntamente, él impulsó muchas publicaciones colectivas de estos grupos, pero también a partir de un montón de seminarios, y de encuentros que él organizó, entonces creo que ese es un aporte suyo también, que ese es abrirse a los que están cerca, que a veces uno lo que busca es dar los codazos o mirarlos desde arriba y no a compartir, y todos podemos aprender de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, según el rol que a cada uno le toca. Rosano Calvo es docente de la Universidad del Cusco, antropólogo, investigador, conocido por trabajar los temas de cusqueñismo, arequipeñismo, que son estos esfuerzos locales por pensar una identidad regional, que en muchos casos son difíciles porque terminan a veces excluyendo a otros, es decir, se basan básicamente en el cusqueñismo, en ser cusqueños y mucho a veces aplicados en lo que ha sido la época del incanato, pero son esfuerzos históricos, digamos, por decir este nosotros. En el caso de Gonzalo Porto Carrero, lo que yo encuentro es que toma referencialmente una matriz de etnicidad con tres configuraciones, como es el llamado indígena, el mestizo y el criollo. Referencialmente, porque así está en la historia y de algún modo porque relaciona la raíz profunda de cómo se consolidó este problema del racismo dentro del sistema, por ejemplo, colonial y luego durante la república, aún aquí la república trae transformaciones y cambios y también una condición ciudadana de igualdad, digamos, pero aún así al reflujo del poder estas tradiciones, digamos, del racismo se reinventarán, ¿no es cierto?, en un patrón de discriminación. en la república en todo caso hay una reconformación de este racismo en un patrón más generalizado, es decir, esto viene con transformar los antiguos sistemas segregativos casi muy establecidos en, digamos, en hacerlo algo más arraigado y más extenso. Gonzalo Portoguerrero, por otro lado, enfoca también el problema de la sociedad contemporánea, me parece, peruana, en esta diversificación ya que han conllevado los cambios sociales, la modernización, las reformas que han modificado las estructuras sociales, pero que esta reinvención de este patrón de discriminación hace que estas secuelas del racismo sigan haciéndose carne en la sociedad peruana, por eso Gonzalo Portoguerrero resume muy bien en una frase que dice el racismo está en los huesos de la gente, en el Perú está en los huesos de la gente. La conmemoración del Día de la Diversidad Cultural y Lingüística es una iniciativa del Ministerio de Cultura que impulsa la promoción de nuestra diversidad cultural porque es la fuerza motriz del desarrollo es el medio que enriquece constantemente nuestras manifestaciones y expresiones culturales. Sí, en el marco del Día de las Lenguas Originarias e Indígenas del Perú tenemos 48 lenguas, cuatro de ellas andinas, 44 amazónicas, en este marco decidimos impulsar un conversatorio sobre la importancia de las lenguas indígenas en diferentes ámbitos, hemos tenido especialistas de educación superior por ejemplo el doctor Jaime Pantigoso que nos habló sobre la importancia de las lenguas de generar acuerdos para la escritura de las lenguas y estos acuerdos son evidentemente de los hablantes de las entidades del Estado lo que hace la entidad del Estado es respaldar un acuerdo de los hablantes también nos remarca y nos recuerda la necesidad de que la Universidad San Antonio Abel del Cusco cuente con una escuela profesional de lingüística siendo tan ricos y tan diversos lingüística y culturalmente no tengamos una especialidad de lingüística en nuestra universidad es un vacío enorme también tuvimos la participación del Magister Epifanio Aramburu que en este momento es especialista de educación intercultural bilingüe en la dirección regional de educación que nos puso en la palestra y en la reflexión la necesidad del abordaje de la lengua originaria como primera lengua en la lectoescritura de los niños como segunda lengua en los ámbitos en que estas lenguas indígenas se están perdiendo y también el doctor Vicente Vicente Torres que reflexionó con nosotros sobre las tradiciones y los conocimientos tradicionales y ancestrales de nuestros pueblos que son transmitidos fundamentalmente a través de sus lenguas la supervivencia de una lengua en el mundo solamente se garantiza desde el momento en que hay una norma en la cual deben comunicarse en el plano escrito todos los que hablan esa lengua las diferencias dialectales entre el español español y el español del callao seguramente no se entenderían o se entenderían con mucha dificultad pero todos escribimos de la misma norma no canchis no caiju en nuestra lengua más hablada el quechua no canchis y es el nosotros digamos la traducción más fidedigna de nosotros de la inspiración de Gonzalo Porto Carrero es un nosotros inclusivo es un nosotros referido al gran conjunto de personas de seres humanos con toda la diversidad no es un nosotros excluyente no es un nosotros entre el tú y yo es un nosotros más que nada que busca incluir y busca sumar aunque hablemos diferente aunque vistamos diferente aunque tengamos una visión del mundo diferente somos todos iguales diferentes evidentemente pero fundamentalmente iguales ante la ley ante en el ejercicio de nuestros derechos entonces